Maru, yo tengo aquí mi lechuga ya cortada y seca como tú lo hiciste, pero está encima de un aderezo que cogimos, jugo de lima, aceite de oliva, todo en cantidades iguales, perejil, puerro y hierbabuena. Entonces, ese sazón lo sazonamos con sal y pimienta a gusto, tú lo probaste, me dijiste que está bueno, que está rico, fresco, entonces eso falta ahora mezclarlo también con tomate y pepino. Pero ya tú sacaste ya... Pues mira lo que yo hice, yo saqué el pan pita que estaba en el horno, que había estado untado con aceite de oliva, entonces yo lo que estoy haciendo ahora, esto es un truquito, esto es un truquito para que el pan pita tostado no se le ponga... Con el aderezo. Que no se ponga blandito con el aderezo y con la ensalada. O sea, que no se le pega. Exacto, usted lo que hace es que pinta de nuevo con aceite de oliva. Entonces yo voy a cogerlo. No señor. Sí, dale uno, no sea mala. Mira. Pero así, el más chiquitico. Dale, dale, dale. Vamos a ver, oye. Ah, eso se llama hacer una tostadora. Déjalo, ya tú terminaste ahí. Estuve en una fritana, en una fritana. Mira, Maruchi. Dígame. Mira, aquí te doy el pepino, déjame lavarlo. Mira, Hortensia, ahorita te hago un cuento. Es que esto se lo estamos, este programa también se lo estamos dedicando a Alejandro Farage. Ajá. Oh, sí. A mi amigo, yo traje una cosa ahorita para poner la mesa, que no es realmente para poner la mesa, se puede usar para lo que uno quiera. Le voy a dar una sorpresita. Ok. Esa sorpresita no la sabe ni Alex. Mira, óyeme una cosa. Yo voy a coger dos tomates maduros, pero maduros no quiere decir que tenga, ¿cómo se llama eso? Súper, súper. Aperruchado. Aperruchado ni aployado, como yo hubiera dicho. Aployado. Palabra de Puerto Plata. Palabra de Puerto Plata, que significa machucao. Exactamente. Entonces lo vamos a cortar en cuadritos, el tomate. Y tú también vas a cortar el pepino. Espérate que yo tengo que cortar mi pepino. En cuadritos. Si tú quieres, como yo voy a terminar primero, tú me das la mitad del pepino que yo te ayudo. Vamos a ver. Pero tú te has fajado. Vamos a ver. Yo he demasiado trabajado. Sí. Vamos a ver cómo tú quieres que lo parte el pepino. Cuadrito. ¿Con todo y cacarita? Sí, hombre. Si quiere, si usted es piqui, o sea, de esta gente que no le gusta una cacarita, quítesela, pero yo no veo por qué haya que quitársela. Eso también como el calabacín, que tú se la dejas y que sabe muy bueno. Y además se ve bonito, porque se le ve el verde. Este está muy flaco. ¿Cuál? Déjalo ahí, ya, un flaco que quedó. ¿Y por qué? ¿Tú lo quieres así? ¿Y por qué tú tienes en contra de los flacos? ¿Tú lo quieres así? ¿Por qué tú tienes en contra de los flacos? No me gustan los flacos. Ay, aquí hay. Así, así, de ese tamañito. Mira, mira, no, más chiquito, mira mi tomate, mira mi tomate. Ok. Ah, son chiquiticos. Mira mi tomate. Cuadritos. Es cuadrito chiquito. Ok. No, yo lo que estoy, no en contra de los flacos, del pepino flaco. Ah, ok. No, porque hay que aclarar. Al contrario, tú sabes que esa es la meta de todo el mundo, ser flaco. Decía Jacqueline Kennedy que uno no era suficientemente rico ni suficientemente flaco. No, cosa que está equivocada. Sí, de verdad. Bueno. Porque hay gente que son bastante flaca. Y hay otra que son bastante ricas. Un mundo desigual. Claro. Y aspiramos a que no sea así. Ay, como el discurso de la interna el día cuando fue el Papa a México. ¿Qué dijo? Ay, que dice ahora en este sitio donde todos somos iguales. ¿Qué es lo que Dios manda? Aquí vino Leonardo Boff, que es un teólogo famosísimo. Él era de la teología de la liberación. Él era sacerdote franciscano. Dejó de ser sacerdote. Él se salió de la orden, pero él no dejó de ser franciscano. Pero es una persona muy, muy reconocida. Tuvo aquí ahora de visita en la República Dominicana. Porque él está protegiendo, tiene como unas iniciativas para proteger la cuenca de los ríos. Y él, cuando le hablaron del Papa Francisco, tú sabes lo que dijo. Que la iglesia con él estaba viviendo una primavera. Así mismo es. Que estaba viviendo una primavera. Mira, en un momento. Porque déjame decirte que cuando esa gente estaba tan a favor de lo más pobre, y los más pobres también fueron atacados. Hasta los mismos sacerdotes dentro de la misma iglesia. O sea, que pasa de todo. Sí, porque lo que pasa es que muchos de ellos tendrían que ver afectados y no querían. Claro, no querían. Pero yo creo que le están poniendo todo en su lugar. Decía, cuando el Papa fue a Nueva York, a Estados Unidos, que decía el profesor del Islam en la Universidad de Nueva York, decía que los católicos no sabíamos lo que teníamos ahora mismo. Bueno, que ojalá ellos tener un líder, un líder espiritual como el Papa Francisco. No, si tú supieras que nosotros, tú sabes que tenemos nuestros hermanos separados, que son los hermanos separados, los evangélicos. Y yo estoy saliendo con una de ellos. A mí, yo te voy a decir una cosa. O sea, yo no tengo problema con nadie. O sea, y lo que no me gusta es que yo entiendo su punto de vista, se los respeto, pero me gusta que me respeten el mío. Lógico, lógico. Y entonces esa persona me di cuenta por ciertas expresiones de que era cristiana, cosa que me alegro muchísimo, que encontró al Señor. Y entonces, en una hablamos, yo le hablé de Francisco, del Papa, me dice, de Francisco, me encanta, me encanta. Menos mal. O sea, que eso me lo encontré yo, que era como menos mal. Y además, otra cosa, Hortensia. Digo, él se da obeso con todo el mundo. De alguna forma, la gente no es tan buena a veces. Entonces, se alegra de que, bueno, de que han bajado los católicos, se han ido a otra por cualquier causa. O sea, ya tú sabes cuáles son las causas que alegan. De cualquier forma, hay muchos que se ponen bien contentos con que hayan mermado. Y cuando el Papa va a los sitios y se llena, es una galleta sin mano. Bueno, y no solamente eso, que... Y se llena y los seguidores. Que las personas, inclusive, que no son católicos, lo están siguiendo. Eso es, eso es. Qué bueno. Bueno, ese es el primero. Dios lo bendiga, que Dios nos lo cuide. Así mismo es. Bueno, Maruchi, yo tengo ya mi tomate. Mira si esa cantidad de pepino está bien. Sí, es un pepino. O sea, yo creo que tú tienes muchísimo ahí. Mira, yo voy a poner... El pepino también sirve para todo, ¿eh? Voy a poner, mira, Maruchi. Para ponérselo en los ojos, para tomárselo, es un diurético. ¿Eh? Bueno, ¿y a ti no te gusta el pepino? Sí, pero no. No, pero encanta. Bueno, así en ensalada. Hay gente que le da un poco de repeat. Ajá. Vamos a ver, déjame coger un poco de tu pepino. Mira. Y entonces, voy a necesitar que... Dígame. Déjame ver. No sé cuánto tiempo tenemos para seguir aquí. Ok, mira, tenemos esto. Y yo creo que se puede poner todo. También... ¿Tú lo pusiste todo? Sí. Vamos a... Mira, Hortensia, ya yo le puse el aceite de oliva de nuevo al pan pita para que no se nos pusiera blandito. ¿Podemos repetir la receta? Claro que sí. Ok, entonces vamos a repetir que usamos una cabeza de lechuga, que cogimos también dos tomates maduros, un pepino, un pepino cortado todo en cuadritos, que la lechuga estaba bien seca y que todo eso lo pusimos sobre el aliñito. Un aliñito que se hizo de un cuarto de taza de puerro picadito, perejil, un cuarto de taza, hierbabuena, un cuarto de taza, estamos como en la lotería. Y ya, o sea, hay aceite y limón. Así que ya ustedes saben, vámonos a una pausa y volvemos a... Un pepino. Y vamos a ensamblar todo y vamos a quedar con un juguito que una limonadita va a ser. Así que vámonos a ver. Pero no una limonada cualquiera. No, una rica.